A mi padre yo quiero decirle A mi padre yo quiero cantarle Pa' que sepa que lo quiero mucho Igualito también que a mi madre A mi padre le debo la vida Y con nada yo puedo pagarle Las caricias que siempre me hacía Desde niño no puedo olvidarme A mi padre yo lo quiero mucho Lo respeto por ser gran señor Y por eso le canto canciones Él merece cariño y amor Saludos a mi madre que es un tesoro Y mi padre que es de oro De la casa al trabajo vivía Pero nunca jamás se rindió Es humilde mi padre querido Por sus hijos él siempre luchó A mi padre yo lo quiero mucho Lo respeto por ser gran señor Y por eso le canto canciones Él merece cariño y amor Oh 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 Gracias.